Bienvenidos al pronóstico virtual del IDEAM para el día de hoy, martes 3 de septiembre de 2013. En las últimas horas ha continuado la mayor cantidad de nubosidad con lluvias acompañadas inclusive de tormentas eléctricas en el norte del territorio nacional. Gran parte de los departamentos de Antioquia, Los Santanderes, la región Caribe y zonas del departamento de Chocó se han mantenido con abundante nubosidad, algunas precipitaciones importantes las cuales nos han generado incrementos de nivel en algunos ríos especialmente del norte del territorio nacional. El pronóstico del tiempo para el día de hoy nos indica que en horas de la mañana gran parte del territorio nacional va a mantener condiciones secas, salvo el norte del país donde van a continuar algunas lloviznas de variedad de intensidad. En horas de la tarde especialmente se espera una reactivación importante de las precipitaciones en zonas de los departamentos de Antioquia, Los Santanderes, la zona cafetera, gran parte nuevamente de la región Caribe con condiciones lluviosas en horas de la tarde. En algunos casos las lluvias podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas por la parte occidental, sectores de Chocó, Valle del Cauca y por el oriente algunas lluvias también asociadas con el avance de una onda tropical que en este momento está en el oriente del mar Caribe. Para la sabana de Bogotá el día de hoy se espera con condiciones secas hasta la entrada de la tarde, inclusive son estimados algunos intervalos soleados. Al final de la tarde se esperan nuevamente algunas lluvias acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas, especialmente en el noroccidente de la ciudad y en algunas zonas del nororiente de la capital de la República. Las alertas vigentes para el día de hoy son alerta roja por amenaza de crecientes súbitas en los ríos San Pedro y San Jorge, localizados en el departamento de Córdoba. Se mantiene también la alerta roja por incendios de la cobertura vegetal en el norte de la región Caribe, especialmente en sectores de la Guajira, en el centro de la región andina, a la altura de los departamentos de Tolima y Huila y en algunas áreas del departamento del Meta. También se mantiene la alerta naranja por deslizamientos de tierra en áreas inestables y de alta pendiente localizadas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Boyacá, Norte de Santander y Putumayo. Para mayor información les sugerimos consultar la página del IDEAM www.ideam.go.co o si no comunicarse con el meteorólogo de turno las 24 horas al 352 71 80 opción 1. Los dejamos con el pronóstico de algunas ciudades del territorio colombiano. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.